Chicas, bienvenidas, buen día. Buen día, Yolanda, buen día. Carlos, a todo el equipo, a Mirna también, ahí a Dieguito Agüero, que están anticipando lo que va a ser la fiesta este fin de semana aquí en la ciudad de Encarnación. Hablamos de la tercera ronda de los carnavales Encarnación y estamos en un escenario espectacular hablando con quienes corresponde sobre este tema, ¿verdad, Judith? Exactamente, Sol. Bueno, buen día, compañeros. Y justamente lo que estaba pensando, imagínate que si ellos ya están así en estudios, ¿cómo estamos nosotros aquí en la capital del verano en el carnaval paraguayo, con toda la energía allá? Exactamente, me piden música. Acá estamos con los chicos justamente de Iguana Percusión que le van a poner un poco de onda esta mañana y así le ponemos ritmo también. Vamos, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están los chicos de Iguana Percusión acompañándonos, ellos poniéndole mucho ritmo justamente a la carroza del Centro de Cazadores que forma parte de esta competencia también, ¿eh? Totalmente, y también resaltar a las chicas que están justamente, son figuras del Club Radio Parque y están bailando con todos, ya preparándose también, Sol. Exactamente, figuras de ambos clubes que en este caso nos acompañan, también las chicas y también los muchachos y bueno, también aquí con representantes de la Comisión de Carnaval que realmente forman parte de la organización de toda esta fiesta. Y hoy día hay que destacar el trabajo de ellos, ¿verdad? Así mismo, justamente un trabajo arduo porque ya se llega con todo el viernes, arrancamos con la tercera ronda, no es para menos. Exactamente. Bueno, Verónica, Stephanie, representando justamente y también Hugo Campuzano, vicepresidente de la Comisión de Carnaval. Bueno, ¿cómo están viviendo esta tercera ronda? Buen día, Sol, a todo el equipo allá en Asunción y en todo el Paraguay. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por el espacio. Bueno, como bien lo decís, nosotros ya estamos vibrando un carnaval. Imagínense, ustedes pueden ver a través de las pantallas del SNT el día radiante que tenemos hoy y los pronósticos son más que excelentes para el siguiente fin de semana. Así que las expectativas son las mejores. Hay muchísimo movimiento en cuanto a respecto a lo que es venta de entradas, en cuanto a lo que es también la gente que llama a averiguar para participar. Y ustedes ya pueden ver también acá los clubes que están preparándose con todo y es digno de destacar que fue noticia nacional, ¿verdad? Las inclemencias climáticas de tiempo hicieron que muchos de los clubes o varios de ellos hayan sufrido algunos daños y destrozos. Sin embargo, hoy por hoy acá vemos representantes de algunos de los clubes más afectados que están firmes y presentes diciendo que el carnaval Encarnación no se hace sí o sí porque Encarnación no puede dejar de estar con el Paraguay con lo que una de las mejores cosas que podemos hacer que es el carnaval. Así que a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, Encarnación tiene su tercera ronda de carnaval. Eso es indiscutible. Y bueno, el tiempo ustedes ya lo están viendo. Así que bueno, los esperamos a todos. Bueno, y justamente con relación a la infraestructura le preguntamos a don Hugo Campuzano con relación justamente a esta inclemencia climática que se pudo vivir en estos últimos días. Se están poniendo también a tono y bueno, para el viernes todo listo. Así es, Sol. Buenos días para todos. Los clubes de comparsa y de carroza ya están puestos para la quinta jornada del carnaval Encarnaceno. Pasó la tormenta, ya los clubes se están poniendo toda la fila para dar un buen espectáculo como así se merece el público que viene a ver en los cursos Encarnaceno. Exactamente. Bueno, y hay todavía entradas y es algo que hay que destacar. La gente puede adquirir las entradas. Eso es muy importante. Ayudete. Totalmente. Y bueno, también a toda la gente del otro lado que nos está mirando atentos todos porque el día sábado vamos a hacer una mega transmisión justamente a través de las pantallas surte y principalmente el Sistema Nacional de Televisión en compañía justamente de Diego Agüero y Mirna Pereira. Exactamente. Vamos a estar ahí con un equipo para comentarles acerca de cómo se vive la tercera ronda. Quizás una de las más esperadas. No solamente, obviamente, porque la gente viene en cantidades increíbles, sino también porque a nivel de la competencia este fin de semana es primordial. Está reñido. Está muy reñida la competencia porque obviamente hay que mencionar eso. Hay una competencia en juego y bueno, este fin de semana un poco que ya se van aclarando todos los puntos. Exactamente. Y bueno, nosotros por supuesto ya con toda la energía, ¿verdad chicas? ¿Lista para zambar? Ahí está. Excelente. Bueno, vamos a ponerle más música esta mañana desde aquí, desde la ciudad de Encarnación en la playa de San José con chicas y los muchachos también. Así que nosotros nos quedamos acá y un. Así mismo. ¡Gracias! 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 Y bueno, nosotros seguimos acá con mucha energía. ¿Cómo nos cansó este? Las chicas tienen una fila de oxígeno mientras tomamos un poco de oxígeno. Y nomás nosotros solo no somos figuras así que podemos zafar bastante bien. Dejamos eso a las chicas que bailan en los coros. Dejamos a las chicas. Volvemos con ustedes y enseguida regresamos desde acá. ¡Vará! Ustedes se tienen que poner las plumas y bailar. Pero qué divina, espléndida. Qué bien que bailen las chicas. Totalmente. Felicidades a Judith, a Solange también. No me defraudaron. Parece que es requisito básico para trabajar en Sur TV. Entonces vos nunca te vayas trabajando en TV. ¡Ay, me ape! Ese NT acá en Asunción. Bueno, besote chicas. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Y vamos a conectarnos de nuevo en minutos nada más. Gracias.